Señor Gray, su próxima reunión es en las... Cancela, por favor. No hemos terminado. Sí, señor. No, yo ya me iba, señor. No importa, está bien. Quisiera saber más de usted. Creo que no hay mucho que saber sobre mí. ¿Literatura inglesa es lo que estudia? Dígame, ¿fue Charlotte Bronte, Jane Austen o Thomas Hardy quien hizo que se enamorara de la literatura? Hardy. No hubiera creído que Jane Austen...